Este domingo 5 de enero, el 16º Festival de Luces y Colores de Trujillo, llegará a su fin y como ya es una tradición, las empresas Cogorno y Fitopan elaborarán bizcochos que se repartirán a las personas que asistan a la Plaza de Armas para participar en esta celebración. Estamos continuando con la tradición de Cogorno, en este caso aliado con la empresa Fitopan, que nos ofrece sus situaciones y colabora también en la elaboración de los bizcochos. De repartir a los asistentes a la fiesta de clausura del Festival de Reyes con bizcochos especialmente preparados, con una receta especial. Debido a la masiva concurrencia de público a la tradicional bajada de Reyes, en este año se distribuirá 10.000 bizcochos especiales, los mismos que durante la ceremonia serán bendecidos por el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejo Olvidarte. Inicialmente, hace cinco años cuando empezamos, empezamos preparando 4.000 bizcochos. El segundo año preparamos 6.000, el tercero y cuarto año nos preparamos 8.000, pero este año estamos preparando 10.000 bizcochos. Señor, que bendice los bizcochos luego de la llegada de los Reyes Magos, la ceremonia, la paraliturgia, se acerca a una cruz gigante que nosotros formamos en base a bizcochos. Desde hace cinco años, las mencionadas empresas decidieron juntarse para elaborar estos bizcochos que se reparten en la clausura del Festival de Luces y Colores.